Sí, así es, la fecha histórica que va a marcar el regreso a clases después de este atípico año escolar va a ser el 6 de abril, próximo 6 de abril ya se va a empezar de manera gradual la vuelta a la presencialidad, específicamente la primera fase van a estar los estudiantes de la primera infancia y el nivel inicial es a partir de los tres meses hasta los cinco años de darnos adelante. Vamos a hablar de manera minuciosa todo lo que se envolvió en esta reunión que déjame decirte que brilló por su ausencia la señora Xiomara Guante quien es la presidenta, directora de la Asociación Dominicana de Profesores, eso deja mucho que decir. Bueno, vamos a ver cómo se va a adaptar esto pero ahí está, más pudo el interés, el interés y el amor se fueron al bosque una vez pero más pudo el interés que el amor que te tenía alguna vez, así es. Volvemos a las aulas, bueno, mira vamos a hacer contacto ya en estos últimos minutos con la doctora Jacqueline Rodríguez quien es relacionadora pública del Comité de los Derechos Humanos, vamos a hablar con ella. Bueno, parece que no la tenemos en línea, lamentablemente vamos a ver si la tenemos en línea, ella va camino a la ciudad de Nagua en este momento y vamos a ver qué está haciendo el comité y qué quejas tiene porque ellos están trabajando en los puntos de vacunación apoyando a esos médicos. Me quedan dos minutos, me dicen aquí, vamos a ver, aló, Jacqueline, ¿cómo estás? Sí, buenas, Roberto Neri, ¿cómo estás? Bien, Jacqueline, tenemos un minuto ya para terminar el programa, cuéntame cuál es la situación que está sucediendo en los puntos de vacunación, la experiencia que están teniendo ustedes los miembros del Comité de los Derechos Humanos. Sí, en nombre de los Derechos Humanos, le exhortamos a la gente de San Francisco y zonas aledañas que por favor acompañen a sus abuelos a los centros de vacunación. Las personas que están solas tienen dificultad porque muchas veces pueden que no saben leer, no sepan leer, escribir. Y a esa gente hay que dejarlo en observación, deben acompañar a los abuelos, a los centros de vacunación, es hasta el martes que están vacunando, por favor. Y esa persona que no tiene cédula de identidad, se le está buscando la vuelta para vacunarlo. Por favor, acompañen a esos abuelos a darles la oportunidad de vida para la vacuna COVID-19. Muchas gracias, Roberto Neri. Gracias, doctora Yaquerín Rodríguez, quien es relacionadora pública del Comité de los Derechos Humanos, quien están integrados. Y miren, les voy a decir algo, hay mucha gente que se han integrado de voluntario a ayudar, principalmente en esta fase, que se están vacunando a las personas mayores de 70 años. Yo le hago un llamado de forma personal a las personas de las juntas de vecinos, ¿verdad?, a los clubes de servicio, que vayan a su sector, a las iglesias, ¿eh?, que vayan a su sector y trasladen a esas personas y la acompañen. Porque hay personas mayores que no tienen quien lo lleve, que no saben firmar. Así que vamos a trabajar todos juntos, no lo dejemos todo al gobierno y a estar criticando. Vamos a poner nuestro granito de arena. Atención país, el COVID-19 todavía sigue matando personas. Ven, 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 que nos vamos. Dios mío, miren, miren, la vacuna mía, mi mascarilla. Bendiciones, buen fin de semana, nos vemos el lunes. Bye, bye. Y digo...